este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Muy buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Poncho Quintero, el señor M y arranca Faranduleros con el señor M esta noche, muy amables en los Estados Unidos, en Inglaterra nos ve Sandra Sandy Love se llama en el Instagram, me dice no olvides en saludarme, gracias también a Pavelita aquí en el centro norte y sur de la ciudad en Guayaquil, donde está nuestro centro de redacción, en la sierra, en Galápagos en Europa, Pez Gordo Héctor Cáceres ¿cómo está usted? Buenas noches a todos los de Oceanía a los de Bajo los más chiquitos bienvenidos, este es un programa que todos los días ustedes me ven aquí toda la semana toda la semana empezamos una semana pero violenta complicada patada, puñete y chichón dime que yo te digo así que esta semana está muy pero muy difícil y harto chicharrón así que vamos a empezar mi querido señor M correcto arrancamos con dicen dicen algunos comentaristas cronistas de parándula usted también lo dijo en el grupo ya lo he visto todo cámbienme el fondo si es tan amable Antonio porque vamos a mostrarles las imágenes bueno en buena hora Carolina Jaume dice que ha hecho las paces con Alan Zeng incluso a tal punto de ya llevarse bien con su ñañita con la novia de Alan porque ya se etiquetan y toda la vaina es impresionante bueno es mejor irarte siempre y sabes que es por los hijos no 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 discúlpeme yo no estoy diciendo que se tienen que llevar mal pero tampoco uno debe andar de ñañerías con la novia del esposo es que no me dejó avanzar yo no etiqueto al novio de la mamá de mis hijos yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo con que ella se lleve bien con el papá eso sí es que en eso estoy y usted me corta lo que sí no estoy de acuerdo es que tenga que o sea por cortesía y educación y que tú tienes harto Carolina pero se te quedó por ahí no sé pero por educación y cortesía ahí no más acuérdate que él se está comiendo algo que tú te comías entonces mantenerla ahí ¿no? con todo el respeto con todo el cariño y toda la vaina no hay ningún problema de la misma manera en la que él tiene que respetar por ejemplo si no es una chica aunque ya tiene ya está postulada como novia del arco pero yo por ejemplo para los eventos privados en donde tenga que estar Carolina yo no la llevo a mi novia la llevaría si fuera mi prometida si es una pelada que tiene dos tres años conmigo y que tenga que saludarla en un eventito en donde Alonso se esté graduando entonces uno de lejos tampoco de eso es hipocresía y es falsedad no ¿qué tal señor Carolina? ¿qué tal? ¿cómo le va Flaco? hasta luego tú tienes que entender algo no, no voy a entender pero escúchame pues si uno es que sea un monólogo y yo me quedo sentado haciendo la mención es que tú hablas pero no pienso entenderlo yo no lo pienso convencerte pero yo también tengo que dar mi punto de vista está bien por ejemplo mira Génesis tiene su madre que fue mi esposa hace mucho tiempo correcto tenemos cuatro años separados todavía no divorciamos ella tiene una relación ¿ok? tiene una relación y la ve todos los días por supuesto a Génesis ¿ok? el tipo se porta muy bien con Génesis pero se porta muy bien y yo porque le pregunto a mi hija y ella me dice no papi él es muy bueno conmigo entonces yo le digo mi amor si tú eres feliz yo voy a ser feliz y cuando yo lo veo a veces a veces que lo he visto hola ¿cómo estás? ¿qué tal? le doy la mano me da la mano muy bien no es que oye loco no esas confianzas no las hagan por favor pásense para este lado tenemos un problema con la cámara número uno está usted hablando y estoy enfocado yo no tranquilo tranquilo que pásale en vivo corre ya sin editar entonces le comprendo porque yo estoy en la misma situación la mamá de mis hijos tiene su pareja y ellos se llevan muy bien pero vuelvo y le repito ella ni lo ha llevado al novio si es que es un noviecito de tres meses seis meses ni yo tampoco si he presentado en algún momento es cuando he tenido un noviazgo en donde ya me he comprometido vivo con aquella persona más de dos con vivo con aquella persona más de dos o tres años y yo digo bueno esto es una persona que vale la pena llevarla a los almuerzos que yo tengo en privado con mis hijos los sábados y los domingos sabemos que soy que somos un hogar divorciado y como usted o como otros papás en el mundo nosotros nos vemos con nuestros hijos el fin de semana en semana santa en festivo en vacaciones bla 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 pero si uno tiene una noviecita recién empezada que no por ser le digo noviecita no por debajearla sino noviecita por el corto tiempo que tiene esto no es un momento en donde uno tenga que ya estar vinculando a los hijos ok ok digo yo tanto usted como yo tenemos un alto currículo si entonces usted va a coincidir conmigo en que es mejor mejor llevarse ¿no? con la mamá de tu hija o de tu hijo ajá ok que estar peleado que estar en no que tú y el cánaro no que sí es peor entonces lleva tu fiesta en paz te equivocaste se equivocó ya producto de eso hay un fruto de un ser querido y amado nos dos lo queremos la amamos la protegemos y todo y si hay alguien más que la va a proteger y la va a bienvenido yo le voy a hacer a usted una pregunta eso está muy bien y esa la teoría es fantástica y cuánto le va a durar el buen rato hasta que se le chispotee otra vez porque una cosa yo le entiendo Héctor que porque estaban recién divorciados que porque la cambió por una más joven como se queja o porque ella se fue a Punta Cana con Rayo o por lo que haya sido porque estaba recién hecha la herida que ella la haya embarrado y que Alan la haya embarrado justifiquemoslo listo ya pasaron tres meses cinco meses a partir de ahora que hacen las paces la pregunta es la siguiente para usted señora también que está viendo el programa es esta la última pelea que va a tener Carolina con Alan yo creo que no yo creo que en 15 días lo está haciendo se hace la pregunta se hace la respuesta y se hace no pues deje deje ya coagular bueno dele usted responda a ver eso nadie lo sabe yo si lo sé viendo el prontuario viendo el récord criminal te quiere adivinar te quiere adivinar y de repente le da mira le voy a contar una situación o sea que usted me está diciendo ahora que Carolina es el ejemplo pues del bien proceder mira había una vez una pareja que tenían los dos 54 años ok entonces ella la señora llega a la casa y ve una carta en que le dice Isabel sabes que perdóname que te lo diga pero tenía que decírtelo no este estoy en estos momentos en un hotel con mi secretaria que tiene 18 años no discúlpame pero tú ya no me puedes dar todo lo que yo quisiera ya llego a la casa en la noche punto el tipo llega en la noche a su casa y encuentra una tarjeta y le dice Rafael sabes que entiendo lo que tú me has querido decir y lo que en lo que estás ok pero en estos momentos ya que tú me has dado la libertad para hacerlo estoy con mi profesor de tenis que tiene también 18 años así que tú y yo estamos en la misma situación con una diferencia ¿cuál diferencia? que 18 años entra más en 54 que 54 en 18 en este aspecto entonces es todo un bagaje de circunstancias y cosas que van pasando y nosotros vamos asimilando yo no creo que este sea la la madre más mala del mundo o la peor no estamos hablando de mamá estamos hablando de divorcio ella ella y hasta el momento ha sido una embarrada tras otra embarrada tras otra embarrada y este tema no es el ejemplo bueno no es el ejemplo yo no le creo usted le cree yo no le creo yo seguro que 10 mamás que están viendo el programa 9 están conmigo y una está descontidada con usted yo no he dicho que yo le creo yo le he dicho de que los pasos que está dando ella para restablecer una relación con el padre de su hijo al menos está bien ya no es oye maldito desgraciado que no tengo plata para él si hasta cuándo no lo sé hasta el otro miércoles no lo sé hasta el próximo viernes ojalá que se lleven bien yo lo dudo bueno yo te cuento que el primer año que me separé era patada puñete y chichón ahora pero ahora ya no le ha puesto en unas historias en unas cosas que he visto a veces me pongo a pensar y a recordar estos momentos y salió una foto de Alonso y del niño y de tal y queriéndose acercar de esta me parece sospechoso no me parece que quieras ser amigo de la ex creo que quiere tener a su enemiga cerca para en cualquier momento sale saca el zarpazo y vuelve recuperada claro pues eso no es de bruta esa no es de bruta eso es de inteligente no también ahí está vea te descubre ahí está empezamos a graficar muchas gracias Antonio tu alegría es mi alegría dice Alan tu corazón hace la tira al mío la vida está llena de momentos bellos pero también bueno Carolina Jaume etiqueta dice Alan tiene su pareja y ella ha sido quien logró que haya este encuentro así que le estoy agradecida hay que ser hipócrita que hipócrita hoy las mujeres tienen un alcance pero maldito el hombre actúa reacciona así de piel la mujer no la mujer es celebrada dice como mierda hago como hago para que esto se acabe se destruya y el vuelo no es el caso Carolina no no pero yo es que eso es lo que es a lo que me refiero y por eso estoy peleando con usted porque no es coherente no es coherente como han terminado como se han tomado las decisiones y que de un momento a otro quiera ser amigo y que le esté agradeciendo a la chica de la que estaba llorando hace 15 días por la cual la dejaron porque era más joven porque se metió o sea realmente es un castillo de naipes en cualquier soplido se va a desbaratar y esta acuérdense de mi que día es hoy por Dios santo que fecha es hoy Antonio si me puedes ir por el apuntador 5 6 de junio no le doy quincena y ya están en redes sociales agarradas de las mechas por algo o ella con la venezolana o ella con Alan o Alan con ella pero este trigo amoroso entre comillas en donde se agradecen y se etiquetan aparte de ser una gran hipocresía es peligrosísimo pero bueno yo soy el que está loco con lo Arturo yo soy el que está loco te cuento esta historia te voy a ver yo estoy lleno de historias hoy día si parece el cuento los cuentos de la película esta era una pareja que tenía más o menos unos 15 o 20 años no dos hijos ok y el gerente de una empresa se enamora fue de su secretario ok entonces un día ella le dice te noto raro te noto distinto te noto no se cuanto ta 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 dime que es lo que está pasando ram y le dice sabes que lo que pasa es que estoy con mi secretaria ta 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 y ya entonces él le dice mira si tú has encontrado el amor yo ya no soy te doy libertad que te vayas él le agarró las maletas y las llamó por teléfono a la amante y le dice mi amor sabes que ya terminé con mi mujer no sé ay que magnífico no sé cuánto vámonos y se van a venir alquilen un departamentito chévere está un 15 días 20 días por supuesto tiene la necesidad de ver a los hijos pues entonces la llama a la mujer mi amor y se va a juegos que le compra ta ta lo que hacemos los papás lo que quería entonces se lo va se lo devuelve a la a la señora chao chao se va se va a la casa entonces el man decide he decidido ver a mis hijos todos los sábados ta la otra dice ah o sea que ya los sábados que tenemos nosotros las reuniones con nuestros amigos ya la la parrillazas que ya no va a haber bueno que sea el domingo mi amor pero no hay problema no sé cuándo primero fue el sábado que domingo entonces llega el sábado y así empieza y ella se quejaba se quejaba se quejaba y la otra toma los bebés entonces llegó un momento que dijo sabes que los domingos se va me voy ahora es sábado y domingo o sea que ya nosotros no tenemos vida o sea que nos taca taca pero mi amor comprende son mis hijos o sea que ya y va la mañana dice va recoja los bebés ya se va en mi media con ellos el domingo tal se los devuelve y la semana siguiente pasó lo mismo solo que ya el nivel fue terrible y él le dice todos no tomamos tomemos un café y se toma el café y le cuenta a él todo lo que estaba pasando y le dijo eso tienes que solucionarlo tú tienes que solucionarlo regresa a la casa y la mandó a la otra y dijo puedo regresar a mi casa claro siempre fue tu casa y siempre fueron tus hijos es una buena paradoja para Carolina Jaume y Alan Sen que están viendo el programa muy buenas noches para Arturo para Arturo también y para Mueblería Palito recuerde que este mundial ahorita empezando ya noviembre y diciembre debes tener con el 20% de descuento cualquier modular listo para catar no pagues extra por el envío y armado de tus muebles a domicilio en Mueblería Palito es totalmente gratis en Guayaquil Durán La Aurora San Borondón Bava La Victoria y Salitre contacta a tus asesores para más información al 098-6644-234 lo repito 098-6644-234 Mueblería Palito la mueblería donde Raquel ya no se pega a los palitos Bueno señores este farandulero no solamente nota sino también esas vivencias esas cosas que a usted yo sé que en algún momento Señora yo no le creo ni un solo peso aquí a la alcahueta a este señor Ya regresamos con farandulero y el señor Hipócrita Aquí iniciamos el espacio publicitario Aquí iniciamos el espacio publicitario Somos una productora audiovisual especializada en la realización de videos profesionales para todo tipo de negocio ya sea en el área agropecuaria gastronómica servicios médicos o de pequeña empresa Te ayudamos a encaminar tu idea y requerimiento de tal forma que podamos filmar todo tu proyecto de acuerdo a todas las especificaciones que necesita tu empresa Y lo mejor de todo sin necesidad que tengas conocimiento o experiencia previa en otros proyectos audiovisuales Lo hacemos sin complicaciones y con calidad A la hora de rentar un vehículo por favor no busques más Andrews Renta Car tiene para ti la mejor atención y sobre todo las mejores promociones hasta en 30 dólares un vehículo imagínate alta y media gama y como cliente nuevo aprovecha todas estas promociones que tenemos únicamente para que vengas acá a Andrews Renta Car Andrews Renta Car seguridad y confort a tu alcance Hola soy Christopher Castillo administrador del local Palito San Borondón aquí en el centro agrícola tenemos una amplia gama de productos tenemos salas comedores dormitorios literas roperos y ahora que se viene el mundial tenemos centros de entretenimientos y soportes para televisión Facilito usted viene a nuestro local del centro agrícola solo con su cédula y yo le verifico personalmente si aplica a su buro de crédito y así de rápido se lleva sus muebles Mueblerías Palito aquí en San Borondón es excelencia en muebles aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario muchas gracias a toda la gente que nos está viendo en Tecno Kill para Mayrita para Doménica para Pavela para su esposo que siempre están en sintonía de Franduleros le mando un abrazo usted es el amor platónico de Pavela pero ella es casada cuidado se va a meter en ese hogar no 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 daño hogar un saludo para todas esas chicas del gato oiga que no pueden ver también ven el otro día me escribió una chica me dijo siempre te vemos así siempre te vemos y a Poncho lo vemos en vivo no sé qué quiso decirme mentira no sé mentira yo no creo nada mire si hay una persona que nunca pisa un buen subida hay una que es fan fan de usted sí sí claro seguramente trabajaba en televisión la yo ya subía mentira pero un saludo a todas ellas tienen derecho seguramente vamos a hablar de María Sabati qué pasa con María Sabati qué buena que está María Sabati cada vez más se ve se va esto a ver yo te digo ya se fue de telepremier se fue escúchame si usted no sabe el cuento déjeme contar se fue usted ¿ya comió? quiere que lo invite a Chaulao es que usted quiere hablar solo ya me han dicho ya me han escrito el señor M que deje hablar pero entonces si no estoy el programa dura 30 minutos si estoy yo que es muy largo entonces ¿cómo hacemos? o hablamos o no hablamos quiere que haces un programa no no me quiero ya no quiero hacer nada me voy para tibiecitos Santiago acógeme ¿quién es el director de tu programa? tú pues entonces bueno María Sabati Villalba está cabreada está cabreada porque no tiene el apoyo del canal ¿qué quiere decir esto? porque le ponen unos entrevistados huesos y no tengo un reportero para que vaya a hacer cubrir algo que sea interesante o sea ya la colorada ya se sintió mal yo imagino que debe haber zapateado en su momento no le pararon bola Villalba no le paraste bola me voy yo no regreso hasta que haya eso eso es lo que tenemos un ahí ahí está mira leo eso no lo tiene que hacer ella de todas maneras eso lo hace su productor ¿quién es? no sé él es el que está fallando indiscutiblemente porque no hace que María tiene usted toda la razón en muchas cosas la señora es muy talentosa tiene su trayectoria primera primera escena es un medio digital los medios digitales no gozan el mismo presupuesto del que goza Teleamazonas ni RTS ni TC Televisión de manera que entrevistados de alto nivel si no es que les ofrece lo que le ofrecen los canales que es audiencia los canales abiertos o algún tipo de dinero pues no y digo dinero no en el caso del entrevistado sino el reportero profesional reportero que no te va a ir por menos de 500 600 dólares al mes que creo que sería lo que de pronto le pueden estar pagando a ella no porque el canal sea chido o sea malo de baja calidad al contrario tiene buenos niveles de audiencia está bien manejado quieran o no quieran sus programas se ven el problema aquí es de plata y también ver costo beneficio hasta que punto que Mariano salga en el programa o en su espacio le está dando al canal para que el canal le ponga a esos invitados y esos reporteros porque si usted me habla de una señora que mete 10 mil 15 mil dólares en pauta hasta tapete rojo whisky 24 años y todo lo que usted necesita pero también podemos estar en vísperas de una señal el público ecuatoriano le dice bueno Mariano o te renuevas o ya nos cansamos de lo mismo lleva 30 años en la misma vaina y ya no te funciona con el respeto que se merece la quiero muchísimo la respeto precisamente por su trayectoria pero los talentos van si no se van renovando se van caducando y en estos momentos hay muchos jóvenes haciendo lo mismo más económico y con mejores resultados entonces se acuerda cuando hablábamos de la gente que tiene demasiados años ya en televisión y que no hace nada yo lo que creo yo creo que ella debería reinventarse si exacto buscar a un buen productor y decirle a ver ñañito que hago porque lo que estás haciendo es consecución de lo que siempre has hecho ya deberías tú hacer algo completamente distinto ya no hacer eso algo que diga puta Mariano llamar así como la cabeza Mariano está haciendo eso si exacto a ver que va a caer yo por ejemplo la meto en tiktok y ella tiene cualquier cantidad de seguidores puede hacer en vivo la gente le da regalitos y gana más plata en el tiktok personal maquillándose y haciéndose ahora una especie de tiktokera que de youtuber que ya pasó por televisión Roma que ya se ganó toda la plata que quiso ganarse en televisión abierta que fue admirada aplaudida se la gastó bueno para eso es la plata y bienvenida y ella sigue que buena esa es la plata con toda la que tenemos tú y yo oíste y aparte empecé diciéndola en la nota es una señora que con todo el respeto que se merece por el término está buena entonces tienes mucha mucha carrera más por delante lo que no puede seguir poniendo los huevos en la misma canasta de sentarte bien peinada con la pierna cruzada tomarte una copa de una cosa entrevistada eso lo hace cualquiera y lo lleva haciendo 30 años ya es hora de cambiar eso y tiktok me parece que le está dando una oportunidad a esta gente que la siguen queriendo mucho y que tú te imaginas lo que se demora a otra persona en conseguir 10 mil seguidores en tiktok ella en un día se los consigue entonces vamos por ahí es la vuelta hay que reinventarse yo te voy a llamar Mario pero para a ver si te cuadra algo que tengo en mente oye esta es la caquiseta de Nueva Zelanda oígame yo estuve virando porque quiero apostar ahora sí póngame fondo de problema ya estaba ahí ay dios mío ya olvídate 20 veces te dije no te pongas bueno bueno sí qué pasa te estabas mirando la fecha de Australia versus Perú hoy no es no es Australia Australia es este mes el otro martes martes ya qué quiere perder porque yo sé que lo van a golear qué quiere perder pero aquí en vivo y usted me trae el premio yo se lo traigo aquí quiere perder un shawarma una pizza a mí me gusta apostar comida plátano correcto por favor cámara abierta es un partido entras al mundial pongo la pizza te quedas sin mundial pones la pizza correcto vamos a la siguiente nota por favor después de Marial Zabate tenemos la continuación la flaca guerrero estuvo por ahí vamos a ver el video y vamos a comentar lo que dijo la flaca sin antes decirles que la flaca guerrero en el Ecuador está gracias a Centro Comercial el Oasis este 16 de junio tenemos el día del padre no te lo puedes perder tienes que venir a divertirte no tienes que darle a tu esposo no tienes que darle a tu marido hermano aquí le vamos a dar cerveza en bomba vino en bomba comida gratis trae lo que va a ver artista vallenato artista de mariachi artista de pasillo todo lo que se merece el más viejito de la casa sabroso invéntate un plan no el mismo el mismo plan venga almuercen en la casa se le dan un par de pañuelos un par de medias y aburren al viejito no hombre tráetelo para Centro Comercial del Oasis que va a haber tremendo fiestón todo el día todo el domingo vamos a estar tirando el Centro Comercial por la ventana Centro Comercial que es la autopista Narcisa de Jesús justamente en el puente que comunica con la joya a mano derecha ahí encuentras Sweet and Coffee Kentucky Fried Chicken Pollos La Hebra Fernández expertos en carnes y 25 negocios más para que también puedas invertir en nuestros locales disponibles aquí están los teléfonos y la dirección exacta recuerda que en Centro Comercial lo haces te esperamos este día del padre ahora sí vamos a ver la nota la nota es un programa donde huevo frito huevo frito grandes amigos todos y ella se lanza una así de campeonato vamos a verla Pinchi está bien es cholo los perros cholos no se enferman imagínate Nilos vivió enfermo y Pinchi tiene como 10 años nunca se enfermó ¿qué fue lo que le pasó a Nilos? Nilos le dio cáncer eres un Rottweiler y los Rottweiler son perros y Rottweiler puro de bisabuelo Rottweiler o sea era purito el man le dio cáncer y se le subió y bueno total se murió y el perro era fantástico muchos de los animales de raza y todo tienen si me cambió Pinchi que lo sacamos de la basura literal lo encontramos en una bolsa de basura nunca en su vida se ha enfermado de nada ese perro es como Don Alfonso Pinchi nos va a enterrar a todos Don Alfonso y Pinchi nos van a enterrar a todos que loco ese perro nunca y está blanco ya tiene como 13 años y ahí está Pinchi cuál es el secreto para seguir tan linda si no me dijeran de qué es la franca de Guerrero yo saltaría y dijera que respeto y le respeto comparar a un perro con Don Alfonso pero no lo hace en esa figura en esa hipérbole no lo hace en ese sentido lo hace simplemente la onda de que nos va a enterrar a todos y es la verdad y su perro el runo nunca se ha enfermado en su vida nunca y el otro perro Rottweiler de raza campeón y todos los meses que llevarlo al veterinario entonces dice mi runa mi perro el cholo el cholito va a vivir como como espinosa de los monteros eso es lo que hace el runa nunca se ha enfermado en su perra vida en su perra vida óyeme cuál será el mal de la flaca el mal que no le dura a los novios es por la personalidad que tiene ella o te adaptas a ella o Choliqui un hombre bien jodido vos cambime el fondo yo siempre le busco el problema las cosas no entiendo por qué pero por ejemplo no será no será un problema del tema de los hijos que cada vez hijos si que no puede tener hijos si los males quieren y por reproducirse y eso es un problema grave a ver el problema es que no sé si ella no puede no quiere no lo sé porque ella tener un hijo no es estar sometida a la casa como una madre yo sé que no es lo mismo pero un perro de la manera en la que ella quiere a los perros de la manera en la que los humaniza yo creo que está reemplazando el amor de un hijo no, no es igual claro busca un reemplazo pero diabla nada que ver ahora cosas admirables que ya le sacó impresa también a los perritos ahora tiene croquetas las croquetas de moda en estos momentos en Ecuador se llaman pichi y bueno como se llaman los perros de ellos pero son estos tricks para darles premios y se queja además la flaca se queja de que se fue a Manta a un evento se tomó una foto si no sé en dónde fue necesitaba la cédula y fue a sacarla de nuevo que la tenieron súper bien sí que ellos le dieron las gracias pero entonces ¿dónde viene la queja? ahí está ahí dice ahí está dice así estoy en Manta hace una semana trabajando en un campo de triatlón vengo a renovar la cédula aquí en Manta estaba vacía me tomo me tomo las fotos con todos los fans empleados y clientes que se portaron muy cariñosos conmigo como son generalmente en Manta yo gasto de mi plata para la cédula usan esa foto que accedí mientras la sacaba y ponen publicidad sin mi consentimiento acepto sus disculpas y la borran y yo soy la mala no me han pagado ni medio dólar soy yo la que gasto en esa cédula como todos los ciudadanos tenemos que pagar ya paren con el tema que la única perjudicada soy yo por buena gente yo no entiendo que fue lo que le pasó yo tampoco yo no le subí a la foto con ella no lo sé pero sigue teniendo su centro de base acá ¿qué? su centro de qué? base de ganar dinero claro porque allá no sé mira esa foto la que sale ahí en esta foto precisamente está luciendo sus trajes que también fue su primera empresa su primera gran emprendimiento que se volvió empresa que ella es la imagen y dueña de cierto porcentaje de una de las marcas de ropa deportiva para dama en este país hay tres una de las tres es ella y es en conjunto con Deprati sí dice hace mucho antes de que se operara ¿se operó qué? a los chiches a la nariz ah ok no este hice un conversar con ella donde salía rey que a todo el día opérate y tal huele bien no me acuerdo pero hace años ahí la conocí y conversamos su mamá una gran figura tiene un gimnasio que les va muy 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 bien huele a huele a comida ay ya sacó y eficiente en donde usted recibe la comida al tiro deliciosa y como siempre de altísima calidad aparte súper económica 099 vuélalo vuélalo por favor 099 300 05565 chau lao chihambre chau lao leves comer vamos ya un corte comercial volvemos con más aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología de acuerdo a lo que requiera tu producción cámaras HD luces profesionales micrófonos inalámbricos consola de audio creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro que esperas para realizar tu propio programa de televisión para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla vamos a hacerla juntos imponente moderno elegante y al alcance de todos así es el punto comercial oasis creado para tu entera satisfacción y total confort innovando cada vez más en las mejores marcas de productos y servicios nacional e internacional con un diseño y estilo único que atrae y fideliza cada vez más a nuevos clientes con grandes visitas a diario que magnifican el crecimiento potencial de tu empresa somos somos un nuevo concepto en diversión variedad entretenimiento y total seguridad siempre pensando en tu bienestar y la de tu familia súmate a nuestras marcas y genera mayor rentabilidad ubicados en el nuevo polo de desarrollo con un excelente punto estratégico cerca de urbanizaciones potenciales centro comercial oasis tu mejor inversión contáctanos para más información aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario muchas gracias a todas las personas que están en Villa Club en La Joya en La Prosperina en el Guasmo Sur en Sociovivienda aquí en el Complejo Judicial de la Florida les saludamos a todas las personas que van en su celular y en su tablet en el tráfico de Guayaquil en estos momentos viendo hoy por hoy no el más visto pero si uno de los más inteligentes y mejor analizados programas de la farándula en internet Héctor Cáceres nos venimos con la siguiente nota por favor si ya la dijo en antes ¿cuál? da que jode en el celular y jode en el celular y está en la pauta Dayanara Peralta ah oiga Dayanara pito a ver aquí viene el problema eso no es problema digo eso no es show tengo el pelo hoy medio raro a ver este yo vi la reprobación opciones y eran bien bajas a los videos de aquí vi también el final del video a ver ella se está quejando de que YouTube le ha bajado su video por alto contenido sexual por alto contenido sexual yo vi yo vi el final usted me lo mandó creo no Raquel yo con usted no tengo ningún tipo de amistad ni quisiera y el mejor ni contacto si yo realmente doy gracias a Dios todos los días que usted no me llame no venga a inventarse cosas entonces este el final dicen que es danino que no sé cuánto que está mal ella dice que los de los de YouTube la han censurado por eso yo lo he visto he visto peores cosas entonces ella se queja profundamente dice que escriba mi llave usted tiene una teoría ¿ok? una teoría usted tiene una teoría pero no sobre el video si no realmente me quedé pensando en será o no será show porque nos hemos acostumbrado en nuestra farándula y en nuestro espectáculo y en nuestro entretenimiento en Ecuador de que para hacer algo siempre nos inventamos algún tipo de conflicto y esto hace que esto se rebote más entonces ¿qué fue lo primero que yo pensé cuando dijo esto? salió un tuit de Dayanara si lo podemos graficar de todas formas no me saqué a mí pero a la pantalla de la izquierda sí ahí está bebés estoy en la mierda de triste y enojada YouTube censuró mi video de despedida soltera yo ahí ya dije yo y no había terminado de leer el tuit por la toma final y no comprendo hay mucho trabajo y esfuerzo detrás de esto ayúdenme compartiéndolo para lograr que retiren esta poca visibilidad me lo estamparon Dayanara a propósito vino acá la vez que vino invitada recién empezamos el programa la última temporada y no pudo salir porque venía de verde ¿se acuerda? y de ahí no ha vuelto y nosotros somos amigos de ella pero no quiere decir a otra gente que dice que en cambio como no le fue tan bien se inventaron el tema de que se lo habían censurado para que la gente lo fuera a buscar claro porque ve a ver a ver ¿por qué lo censuraron? exacto ¿qué es lo que hizo? pero yo dudo muchísimo yo dudo muchísimo que ni la canción ni el video sean de mala calidad la canción me parece buena el video la verdad yo no lo he visto yo vi al final o sea bien a ella se supone que llega el stripper y ellas se sientan y el stripper se empieza a hacer los movimientos la cámara se aleja no hay nada no hay nada entonces no entiendo de por qué se lo pueden censurar vamos a ver si hacemos el el esfuerzo de ver la mañana y la llamarla ver la mañana ¿los amigos de ustedes? sí, sí, sí me gustaría muchísimo oye yo quiero hablar ahora y ojalá que se resuelvan los problemas porque es un problema para ella ella invierte ella tiene tiempo dinero etcétera etcétera son 195k hasta el día de ayer en ya casi dos o tres días de paso me pareció buenísima la estrategia que utilizaron de despedida de soltero estuvo la soltera no bien recordada pero amiga personal Ariana Mejía ¿estuvo en ese video? no, en la expectativa ah no, no, no lo he visto a mí se le gusta no lo he visto yo no lo he visto he visto el final nada más que usted me bueno antes de que lo bloqueen a nosotros por contenido sexual inadecuado no me lo firme no me lo enfoque mucho a Héctor porque nos saca el YouTube contenido sexual muy erótico demasiado sexy bueno vamos a hablar de algo que fue muy chocoso espere antes de seguir espere que yo si quiero yo quiero seguir estorbándole a usted Andreina tiene 20 millones en versus 200 mil debe ser parte de él bueno no estoy llegando ni a la mitad con un trabajo con un trabajo mucho más complicado más caro y mejor tomado recuerda que han invertido en Chiquibombon la negra del TikTok han invertido en Marco el humorista de TikTok 5 millones de seguidores que eso son pautas han invertido en la invitación en Miami digamos que la invitaron pero la gran mayoría puede conjeturar que se trata de un pautaje que es como se hace también en radio y en televisión y grandes artistas lo hacen es más ellos mismos pautan en YouTube J Balvin se gasta 300 mil dólares señoras y señores mensuales en cada video durante 6 meses para promocionarlo y hacerlo llegar a 500 millones de producciones que se le convierte en 10 veces más dinero en monetización entonces esto del pautaje no es nuevo antes era en radio y en televisión ahora en internet pero siempre se ha pagado por salir y ahora aquí la reflexión es ¿qué debería hacer Dayanara la próxima vez para por lo menos alcanzar a ver en las curvas a Andreina que seguramente su próximo hit que de hecho ya sacó no sé cómo le voy a hacerme un especial esta semana ¿sabes? voy a poner comparativo con las dos ya por lo injusto que es para Dayanara y por lo justo que es para Andreina porque estamos apuntándole pero Dayanara está en todo el mercado Millennial solo que no creo que esté haciendo las cosas yo creo que debería irse hacer que termine con Jonathan para El Poder del Amor 3 a ver si por ahí la pegas como Andreina más la que quiere ir es Mariana pero no creo que la quede Mariana pero bueno ahora yo les quiero hablar ahora si me permiten por favor claro que sí todo bonito lindo con Karol G que sigan pero fue un escándalo ah verdad más o menos a la mitad me contaron y después lo vi en redes este tirar bomba lacrimógena se pelearon yo no entiendo la verdad la psicología de la gente y de qué está pensando la gente que estamos pensando de tan lejos pagamos tanta plata para cagarla lo que es la palabra no terminó su show ella dijo yo estoy preocupada porque estamos en un ambiente cerrado se puede quedar sin voz se puede quedar sin voz al otro día cantaba en Argentina bueno aparte de eso el escándalo de repente le quedó algo porque la gente está medio loca se canceló el concierto se terminó el concierto no llegaron a terminar creo que quedaron como 5 o 10 canciones no terminaron unas 5 le faltaron cantó bastante pero no cantó todo todo bueno y se fue y el escándalo que se robaron para variar celulares bolsos y dónde estaba la policía por dios ya saben qué ya debemos estoy ambientando para tú estoy graficando la noche dónde está yo hablaba de la policía a ver qué va a pasar seguimos y esto es a nivel mundial he estado viendo Chile he estado viendo Argentina he estado viendo Perú oye y en todos lados los robos los gatilleros todos están igualitos están desatados hay que hacer algo entonces hay que hacer algo por dios no puede ser que un muchacho lo mataron y se matan y se matan entre ellos sicarios acá venla ya si ustedes tienen la inteligencia tienen un cuerpo de inteligencia un departamento de inteligencia la policía sabe quiénes son cómo es y todo agarrenlo y desaparezcan ahí guardados cierren la puerta y la llave la tiran al río y se acabó basta de la democracia que somos demócratas tiene que no sirvió de nada miren lo que estamos miren y hoy día me puede pasar a ti mañana te puede pasar a ti eso con respecto a la seguridad directa pero estamos hablando de una constante en Ecuador vergonzosamente lo digo porque es el país donde realizo mis sueños tengo mis hijos mis propiedades y soy feliz y cambié mi ciudadanía colombiana ecuatoriana nunca dejaré la norteamericana por beneficios innumerables pero me da pena nuestra capacidad de negligencia tan grande todo evento es un problema o sea pónganse a ver que los empresarios o los artistas no van a querer volver Ricardo Montaner mierdero Daddy Yankee problemas en la batería mierdero Carolina Carol G a ver primero segundo si eres entrenado en la policía nacional sabes que tirar una bomba lacrimógena bajo un techo es casi que un genocidio matas un poco de personas porque eso es para que te ahogues al aire libre pero si estás encerrado con el gas te mueres entonces puedes matar en Quito no pasó eso así 14 personas se murieron en Quito no digo en Quito no pasó ah no no pasó eso no pero digo ha pasado que han tirado bombas debajo de o sea en sitios cerrados y mueren pero el problema es el siguiente el problema es que en todos los eventos deportivos o de artistas hay mierdero oye perdón te voy a interrumpir en el partido creo que fue Ecuador y México sí fue Ecuador y México este parece que alguien dijo algo o gritó algo así pararon el partido subieron agarraron a esas dos personas y los sacaron del estadio no era que y reciben y nuevamente renovaron el partido estaban en el minuto de silencio no 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 fue una jugada yo estuve viendo el partido fue una jugada que pasó algo de pipi y todo le llamaron a ese cuanto y ya y están sacando a las dos claro no no sacaron el video están sacando a las dos dos personas que gritaron capaz que haga alguna cosa de racismo sí pero está bien igual también sacaron unos manes que estaban en el minuto de silencio y el tipo gritó ¡ALARAAA! bueno se tiró una grosería y el árbitro se volteó lo señalaron la policía lo ubicó y lo sacaron bien hecho muy bien hecho nunca debería entrar de un pero entonces Karol G entrada a traco de celular salida el robo de bolsos dentro del programa o sea en el coliseo bomba lacrimógena ¡ah! espérate otra perla ahorita ahorita dicen unas amigas ahorita 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 hay una cantidad entre 100 150 dicen que hasta 500 personas imposible eso pero bueno digamos que son 300 para no creerle ni al gato ni al perro que se quedan que compraron la boleta y se quedaron por fuera entonces van 4 cagaditas en un solo concierto y todos los conciertos que hacen falta en el año es decir todos los problemas que nos hacen falta en el año porque no puede venir un artista presentarse no pasa nada todo el mundo la manzana de dulce el algodón de dulce después el artista se tomó fotos y dice pues no pasa nunca ella ha venido 17 días consecutivos ¿dónde tuvo problemas? en Guayaquil aquí hubo 4 problemas en un solo y estos manes hicieron más entradas revendieron más entradas y mucha gente con entrada en mano y con código QR no pudo entrar porque estaba lleno deshonestidad de los organizadores no lo sé yo sé que Carol G no se inventó eso tampoco porque no ha tenido problemas en otro país el problema siempre es aquí entonces control de regulación municipal donde están los mares del Voltaire Paráines Poblos donde está el ¿cómo se llama? ay caramba el servicio el consumidor la policía la policía para que nos roben es decir porque lo de las entradas llegaste tarde vamos tenemos video de Carol G tenemos video si que ahí habla pero pónmelo por favor pónmelo pónmelo y lo vamos al corte no sé qué está pasando a la policía tengo que decir yo soy la primera que me preocupo por la salud y por el bienestar de la gente que viene a vernos estamos bien y no sé qué está pasando pero hey lo que están haciendo estamos en un lugar cerrado es peligroso que ustedes tiren esos gases aquí para todos hay alguien aquí aquí iniciamos el espacio publicitario aquí iniciamos el espacio publicitario palitos chinos porción de guantán chaulafán especial chaulau es el restaurante familiar que está de moda ven y disfruta de nuestros platos a la carta y combos especiales para toda la familia sí toda la familia tenemos los mejores precios de la ciudad y alcanza para todos pedidos a domicilio en toda la ciudad marcando el 0993 0055 65 0993 0055 65 terminal terrestre plaza tía malecón 2000 y muchas locaciones cerca de tu caleta ñañito y recuerda chiamble ha de tener chaulao debe comer el canal tv digital y el doctor nelson estrella cirujano plástico lanzan el concurso cambio extremo los premios son una rinoplastia una liposucción levantamiento de busto orejas y papadas entre otras cirugías a elegir por parte de la ganadora y el doctor estrella podrán inscribirse solo mujeres de 25 a 35 años el concurso será desde el 18 de abril y el sorteo se realizará el 18 de julio del 2022 cambio extremo porque tú te lo mereces consulta los pasos del concurso en la descripción en este video o en las historias de nuestro instagram arroba canal tv digital aquí finalizamos el espacio publicitario aquí finalizamos el espacio publicitario muchas gracias a todas las personas que nos están escribiendo directamente en el chat en vivo si pones quiero la cirugía wellness center estás participando aparte comunícate con ellos por favor Antonio si me puede graficar recuerde que la doctora Gisela Ruiz lo está esperando con una de las clínicas de mayor tecnología de tecnología de punta sobre todo esterilizados todos los equipos de muy muy buena calidad y de muy muy buena atención tenemos las fajas de fajate tenemos los drenajes 5, 10, 15 drenajes que necesites según tu cirugía según la intensidad horaria en el quirófano tenemos el nutricionista tenemos el servicio de spa tenemos todo lo que tú necesitas sobre todo la preparación que debe tener un doctor al cual le pones tu cuerpo y tu salud wellness center está en el 099 371 4414 te lo repito 099 371 4414 cirugías para hombres también ahora por el día del padre estamos a mitad de precio con papada con bichectomía con blefaroplastia con lo que necesiten las hombres también se hacen lipo también se ponen cola también se hacen muchísimas cosas en wellness center muchas gracias por estar el día de hoy Héctor Cácero nos vemos mañana se nos acabó el programa oye pero léete lo que dijo Carol G que fue lo que dijo Carol G ah no no ya lo quité le acaban de hacer justamente no le manden nada porque él no no lo encontré en google lo encontré me mandaron una notificación justamente decía Carol G decepcionada de la organización del concierto en Ecuador justamente estamos hablando de la nota me llega la justificación la notificación y ella está diciendo que se queda preocupada más que triste porque es ella porque es ella la que queda mal o sea hubo problemas se acuerda lo que yo le explicaba de por qué no llevo la radio a los eventos lo mismo en el concierto de quien hubo problemas en el de Carol G no van a decir la empresa organizadora tal la policía hizo esto o los ladrones no en el concierto de Carol G ella queda preocupada por el imagen por el show que dio aquí que gracias a otros terminó como siendo un mal show ella debería decir los organizadores de esto fueron Tales yo nunca más volveré a hacer con Tales mis conciertos así que Tales no más con ustedes y tú sabes fueron no sé cuántos shows fueron Dream Team fueron no sé cuántos así es los que sí saben organizar eventos dicen Stand Up la Cueva Stand Up Night vente para la Cueva Stand Up y puedes disfrutar de un buen ambiente entre amigos pareja o familia anda a la cueva donde te atenderán como te lo mereces podrás disfrutar de los mejores hoteles y piquedos y claro una excelente atención por parte de nuestros colaboradores contamos también con shows en Convivo en Zona VIP recuerda estamos en frente de la Primax a 500 metros del San Marino informes y ventas en el 099 483 39 92 Dios conmigo yo con él él adelante yo tras él porque Dios todo lo puede mi querida señora Héctor una vez más nos despedimos más que Circo Pobre chao chao nos despedimos y es donde salió usted no ha visto que los circos de pueblos nos vamos el viernes nos vamos el viernes última función última fe y se van yendo y se quedan tres meses diciendo que se va el viernes chao chao nos vemos mañana este programa llegó a ustedes gracias al auspicio de chao 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 Gracias por ver el video.